¡Bienvenidos a otro YouTube! Es un momento importante porque en este caso es un YouTube muy dinámico porque está relacionado con el sí y el no, la margarita, unas veces se dice una cosa, otras veces se dice otra, el dualismo, el dualismo, el dualismo, el dualismo. Sí, porque el dualismo es esa sensación en la que siempre se vive esto es mejor, esto es peor, esto me gusta, esto no me gusta, y no se acaba de dar la respuesta adecuada porque cuando dices sí a una cosa notas que has perdido el no y cuando dices no a una cosa notas que has perdido el sí. Entonces hay que valorar sin duda el sí y el no y dar otra respuesta, una respuesta, como diríamos, diferente que no tiene que ver con el sí y con el no, es una respuesta unitaria. Si uno consigue dar esa respuesta, cambiar esa forma de responder, puedes trascender a ese estado de indecisión que te atrapa y que te tiene constantemente entre una cosa y otra, esa indecisión permanente ante si te apetece una cosa o te apetece otra, si quieres una o si quieres otra, esa indecisión que en definitiva te impide avanzar, te impide caminar, te impide viajar. Viajar. Por eso, he vuelto. Exactamente, está aquí, entonces ya tenemos otro nivel de respuesta. Hemos estado sí, no, sí, no, sí, no, y ahora es otro. Otro. Estamos juntos hablando de la indecisión. La indecisión se puede ir resolviendo buscando otra respuesta, que no sea ni el sí ni el no, organizándose adecuadamente, desarrollándose un poco en la disciplina, la perseverancia, la organización, mental y física y psíquica y de todas las formas, dejar de vez en cuando la mente en blanco o en negro para poder de nuevo estar. De tal manera informa que al estar estamos de otra manera distinta. Creemos que el mundo necesita respuestas originales propias de nuestra forma de ser, de nuestra manera, de los recursos que tenemos cada uno. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo claro, lo podemos ver ahora en una indecisión que ella tiene y que va a resolver inmediatamente ella sola dando otra respuesta. Por ejemplo. ¿Qué indecisión? Cualquiera que tenga. Pues mira, una indecisión, por ejemplo, es cortarme el pelo, bueno, que me corten el pelo o que no me corten el pelo. Me tiene ahí entre una cosa y otra, porque por una parte pienso, como me hagan un estropicio en el pelo, yo sé que tiene su sentido, pero como me lo hagan, ¡uy! ¡Cómo reacciono yo! Entonces, tienes que entregarte a una decisión para salir de la indecisión, ¿no? Y pues entonces, es dejar un espacio en blanco o en negro y que sea lo que tenga que ser que va a ser lo mejor. Sin tanto, pues, 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 es como dice, pues, 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 ¿eh? Entre cortarme el pelo y no cortarme el pelo, lo normal es ver si se dan las circunstancias de cortarse el pelo. O no cortárselo. Abandonar el dualismo supone entrar en el absolutismo universal. Pero un absolutismo no radical que condena una cosa y tal, porque sería a través dual. Absolutismo universal. Más allá de la aparente universalización que han hecho los gobiernos con extrañas unidades. En consecuencia, ni sí, ni no. La originalidad del absolutismo universal. Chao. Adiós. 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 ¡Gracias!